Los perros pueden ser la mascota favorita de muchos a nivel mundial, por su compañerismo, lealtad y amor incondicional. Sin embargo, no todas las razas cuentan con la misma inteligencia. Estos son los 5 perros más inteligentes del planeta en el ranking internacional. En la posición número 1 encontramos al Border Collie y se destaca por su agilidad mental y capacidad para aprender rápidamente. Los expertos consideran que su inteligencia es comparable a la de un niño de 3 años. En segundo lugar está el Poodle, también conocido como Caniche, apreciado por su facilidad para ser entrenado. En la tercera posición, el Pastor Alemán, que se desempeña excepcionalmente bien en diversas tareas como perro policía o miembro del ejército, también en servicio de búsqueda y rescate. Su inteligencia les permite aprender rápidamente comandos y tareas complejas. En cuarto lugar está el Golden Retriever. Este mezcla inteligencia, amabilidad y disposición para trabajar. Y en la quinta posición, el Doberman, conocido por su habilidad para proteger y vigilar, lo que los convierte en excelentes perros guardianes. ¿Y para ti es importante que tu mascota sea inteligente? Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Y díganme amigos, ¿para ustedes es importante la inteligencia en una mascota? Llámese perro, llámese gato, pues quisiera saberlo porque la verdad es que para mí lo era, pero desde que tengo mi chihuahua, pues pasó a segundo plano y ahora pues solo me importa el cariño que me da. Así que regreso con ustedes, quiero escucharlos. ¡Suscríbete!